La situación se torna más que complicada para varias personas que todavía viven en albergues, ya que el frío que impera en el occidente del país ha comenzado a afectarles en su salud. Sin un techo donde vivir, no queda más opción que seguir en los albergues. A más de un mes que se registrara el terremoto, las familias han encontrado en estos lugares comida y un espacio para dormir, pero están preocupados porque las bajas temperaturas que se caracterizan en esta temporada del año cada vez son más frías, situación que les ha provocado problemas de salud. Siempre como en todo siempre hay pequeños problemas, a veces no tenemos agua, a veces esto, hay muchas cositas por ahí, pero eso ya pues añade duro. Lo que gracias a Dios le damos también a varias instituciones que ahí nos traen bolsas de agua, que ya está, gracias a Dios y a las personas de buen corazón que nos han visitado, pues, ¿para qué nos vamos a quejar? Nos enfermamos con mi esposa y también mi hija, hasta mi hija ahorita está sufriendo un dolor de muela, porque no sé si sería de nervios o no sé, pero ahorita está enferma en tratamiento. A su mente siempre vienen los recuerdos de ese 7 de noviembre, día que difícilmente podrán olvidar. Aquí sufrimos aire, sufrimos polvo, sufrimos humo, con su feo, usted se dio cuenta, y todo dolor, pues, de perder muchas cosas, siempre duele, pues, tanto trabajar, tanto luchar, por tener sus cositas de uno. La esperanza es lo último que pierden las familias damnificadas, que esperan algún día recuperar lo material y retomar sus vidas. Sergio Rostriam, Azteca Noticias.